y habla recostada en esta nieve descansando a la luz del sol disfrutando este nuevo día que Dios le dio estoy loca pero eso es para el recuerdo ¿le tomo una a ti? muy original, no? así, así está bien ¿ya? bueno, este era mi sueño que tenía ok, entonces ya ¿ya me tomaste foto? sí, ya, y video ok, ahí está pues ya